Mezcla maicena con aceite de coco, un tip que te encantará y verás resultados cuando lo uses. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Así de fácil podrás alisar tu cabello con maicena y aceite de coco. La maicena no solo te ayudará a alisar el cabello, sino que lo proteja y mantendrá saludable. Con estos consejos sobre cómo alisar el cabello con maicena, podrás evitar el encrespamiento y además ayudarlo a lucir y hidratarlo de manera natural. La maicena, debido a una legendaria marca comercial, tiene grandes beneficios saludables que no solo te ayudará a alisar el cabello, sino que lo protegerá y mantendrá saludable para que puedas lucir un peinado envidiable. Por ser rica en fibras, la maicena es nutritiva, porque además la acompañan el fósforo, antioxidantes con vitaminas A, B, C, D y E, lo cual es ideal para mantener el cabello saludable. Y es que es un perfecto antifreeze y excelente protector natural. ¿Lista para alisar tu cabello? Esto es lo que necesitas. Para preparar la mezcla que le dará el alacimiento soñado, vas a necesitar los siguientes ingredientes. Una cucharada de maicena, 100 mililitros de agua, 2 cucharadas de acondicionador y aceite de coco. Preparación de la mezcla y aplicación. 1. Una vez que estén incorporados los dos elementos como son el agua y la maicena, debes ponernos a fuego medio y revolver la mezcla hasta lograr que este tenga una buena consistencia. Por eso, antes de que hierva, quítala del fuego y déjala enfriar. Una vez fría, agrega el acondicionador y el aceite de coco. 2. Al tener inmersos todos los ingredientes, debes mezclar con la mano o una batidora eléctrica hasta que todos los elementos estén bien entregados. 3. Seguidamente, lávate el cabello, retira el exceso de agua y sepáralo por mechones. 4. Aplica la mezcla primeramente desde la mitad del largo hacia las puntas y luego sube progresivamente hasta la raíz hasta dejar todo el cabello untado. Ahora sí, puedes lucir un cabello liso y brillante. Lo mejor es que puedes compartir esta receta con todos tus amigos y familiares para que también tengan un cabello muy liso. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!